Música ¡Luchas! Una palabra de parejas el próximo viernes en México Me siento muy contenta, muy feliz, muy lista es porque este apuntar es una gran oportunidad y con una luchadora como Lady from Hostos es increíble y por eso yo creo que me llamo a un día luchar muy fuerte Pesa, tu pareja para la lucha que no va a ser peligros, pero ¿qué piensa Marina Isis de esa lucha? porque también con ella ha sido pareja ¿no es cierto? Sí, Marina Isis es very supportive very, very supportive y ella y yo los demás de los divertidos mi mejor amiga aquí en México adentro del ring y en fuera del ring también y yo creo que en nuestro futuro we'll have muchas oportunidades como este también Pesa, te envíe también un enlace a los viviendas un evento importante para la lucha en México ¿cómo te sientes de ser parte de tantas viviendas y de enfrentar luchadoras que ya conoces como es el caso de Luis ¿cómo te sientes? antes de estar te digo te dije las mujeres aquí en México están más fuerte que muchas mujeres en todo el mundo más que en el país más que otras compañías aquí en México más que en iCloud en todo el mundo yo tenía entrenamiento en todo el mundo con muchas ideas y aquí en México las mujeres están más fuertes y especialmente gracias a las mujeres que hicieron la noche y por eso me siento muy emocionada este evento es un buen evento es una buena oportunidad para mí y encontrar Stephanie Baker Julia Zuzis tres mujeres más fuertes pero yo también y con Willow Lightyear una mujer de AEW una mujer más fuerte su lucha está increíble y y yo creo este evento esta lucha como ah haciendo historia Pesa, ¿cómo ves el apoyo del público mexicano contigo? los rivales tanto de Stephanie Baca como de Celsis pues son extranjeras han tenido un gran apoyo de los mexicanos ahora muy tiernas también en San Carlos la pregunta es ¿cómo te sientes hacia el apoyo del equipo de Boba Florent de San Carlos en el caso de Stephanie Baca y David Suiz y la pregunta es ¿cómo te sientes que te sientes apoyado por el público mexicano incluso como un entrenador para mí es una sorpresa este país México tiene un lugar que puede estar por mucho tiempo yo viví en Tijuana para tres o cuatro años más o menos y en este tiempo me siento muy contenta muy feliz en este país muy tranquila pero aquí me siento como bueno hay muchos viajes en todo el mundo el entrenamiento de muchos países pero aquí en México después gustando para mujeres como yo como la misma mente siempre hay entrenamiento siempre en el gimnasio siempre mente fuerte de yo hay mujeres como como aquí en México y por eso que estoy viviendo mis sueños ahora aquí en Tijuana antes mis sueños venden otra compañía más dinero más otras cosas pero ahora estoy viviendo mis sueños y es una sorpresa para tener para tener tanto apoyo de la gente aquí en México la gente de Argentina México porque yo no yo yo sé que aquí en México las cosas están diferentes que en mi país y otros países yo sé que aquí en México es más difícil para tener éxito y especialmente para mujeres yo sé cuando llegue aquí en México mis cosas yo necesito trabajar para mis cosas yo sé pero para mí en mi vida mi manera yo no tengo miedo para trabajar duro es mi manera cuando estoy en la niña en la escuela siempre hechaban duro en mi casa con mi mamá y mis hermanos siempre hechaban duro y cuando yo tenía 18 años con mis padres dicen Tessa afuera de la casa nadie y en en ese momento tal vez hace 10 años en Luchadilla yo siempre trabajando duro mi mente está más fuerte que muchas mujeres y por eso yo me siento conexión con la gente aquí en México y me siento muy feliz muy contenta muy tranquila pero cuando estoy en el ring me siento muy 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 fuerte aquí de esas dos días para una lucha tan importante te gustaría que estudiar tu padre mañana para encontrar alguien sin tu voz o no iremos a su comunidad mi padre mi padre él quiere ir a México él quiere ir a México él quiere ir a México él quiere sentir nada yo le dije antes le dije fotos y videos no necesitas estar aquí para sentir todo es diferente de persona y mi padre dice es así tal vez tal vez tal vez yo no sé yo no sé yo quiero porque he'll they saw todos en lucha en personas pero lucha es importante como la primera vez en el world championship como y en videos también pero en personas solo lucha es importante y por eso tal vez tal vez más yo practicar con él y también ¿qué sería para ti ser campeona en el consejo mundial? ¿qué significaría para ti ser campeona en el consejo mundial? te dije antes es antes mis sueños estaban bien de frente mi mente bien de frente en mi país como otra compañía es más dinero otras cosas pero mi sueño es aquí en México aquí en esta compañía porque esta compañía es igual que todas las compañías de México es más igual que muchas compañías de todo el mundo y por eso sí ahora estoy viviendo mis sueños es cuando estar quieto pues ganar este campeonato con tu alegría significaría una revancha un nuevo que te acabó alto en tu carrera y es la nueva vida de ese nuevo si 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 es importante para mi cosas como dije antes es que este país tiene que tocar mi corazón con la gente yo quiero cuidar todo aquí cuando venía de Tijuana antes me siento y ahora aquí en Ciudad aquí en esta compañía me siento mejor que solo en mi carrera y ah to win cada boda de los campeonatos la hija es muy buena y eso es algo importante para mi para ella para nosotros para este compañía para la historia y y to win a la championship un campeonato aquí en México es es algo importante para mi porque yo tenía dos años o tres años fuera de mi yo regreso a escuela militario ah otras cosas y y y en mi mente yo tenía algo diferente para mi vida pero mi corazón siempre mucho libre mucho libre y por eso yo regreso a mucho libre y en esta compañía para el Grand Prix y y en el Grand Prix muchas veces muerte fue mucho grande y y soy ganador del año 23 y y después en mi mente yo tengo muchas cosas más en esa compañía yo tengo muchas cosas más en esa compañía y por eso estoy muy emocionada para mi compañía ser Amazonas es importante para los luchadores que están en el Consejo ser llamadas Amazonas te consideras ya parte de las Amazonas de la Consejo y on Amazon here in CML for women wrestlers es a accomplishment achievement do you consider yourself as now Amazonas bueno yo hago la adenesis de este tema y en Guadalajara en Puebla yo practico practicar con 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 independientes y es todo es en la misma muchas veces hay en Amazonas que es algo importante porque aquí en México a mucho nivel es todo es futuro es como de pronto así y y no es como mi país viernes, sábado, domingo es lunes, martes, viernes, jueves, viernes, sábado, domingo es todos los días yo trabajo es tu vida es todo tu necesitas comer limpio tu necesitas ir al gimnasio tu necesitas ir al gimnasio y después gimnasio comer limpio otra vez después regresas al gimnasio y después regresas al entrenamiento si quieres estar el mejor si quieres esta es mi vida todo está bien sí, dale pero si quieres éxito y si quieres estar el mejor ese es necesario tu mente siempre fuerte siempre hay entrenamiento cuando no quieres dale tu necesitas cuando no quieres comer limpio no importa necesitas necesitas es la manera y en mi país esta es mi manera yo no quiero ser bueno yo quiero ser el mejor que todos mejor que mujeres mejor que hombres mejor que todo esa es mi manera porque yo quiero buenos días quiero continuar con el edad de mi familia para mi abuelo para mi padre para mi padre para mi padrastro y yo tengo muchos profesores con estrellas actores y su manera es la misma y por eso mi mente siempre fuerte cuando yo no quiero algo yo necesito practicar con con mi y Tessa tu quieres éxito tu quieres vivir el mejor en lucha libre tu quieres el mejor en todos los países entonces no importa dale esta es mi manera y aquí en México es la misma manera para las Amazonas y en sí independiente eran mujeres las independientes tienen la misma manera Amazonas si yo creo que si ahora somos una Amazona muchas de mis amigas como René dicen Tessa tu no estas americana tu estas mexicana ahora we adopted you como se dice si Tessa al final de la lucha del pasado martes Dr. Cerosys como Biker dijeron que se le acaban de ganar para que se confiaran ustedes para la lucha libre en el pasado martes de las amazona que te hagan y en el pasado martes de las amazona que te hagan del pasado en el pasado de las amazona palabras palabras yo tenía muchas luchas con Serpima que aquí es un season y yo ganadora muchas veces entonces son palabras el mar es una función las amazonas fueron las estelares piensas que ya es una realidad las amazonas van a seguir siendo las estelares de la asociación de consumo de miel en la main event will the amazonas get to be the main eventers just to say where it lasts Tuesday yo quiero porque es algo importante para mujeres en mi carrera y en mi vida yo siempre quiero cosas diferentes para mujeres como haciendo historia yo quiero cosas como normal para mujeres pero diferente para mujeres y en martes pero lucha estelares mucho suerte I was muy emocionada porque es algo importante aquí en arena mexico lucha estelares de la community pero esta diferente y aquí en martes lucha estelares todos mujeres arriba mexico martes mucha gente es un momento wow no tengo muchas palabras es un momento tesa después de esta lucha de campeonatos está en la mira alguna máscara o alguna cabellera de las otras amazonas tal vez yo quiero hablar más de este pero yo no sé ahora mis ojos mi mente es en mañana porque es una buena oportunidad si en el futuro si en verdad si en algo para mí como caballero contra mas o algo o cabello contra mas si yo no tengo miedo ya sabes has hablado de enfrentar a las mas fuertes silueta lluvia insépsis pero le darías la oportunidad a las luchadoras jóvenes tal vez tal vez tal vez si yo tenía pocos momentos con per se y era muy tan fuerte yo creo que algo increíble yo nunca a veces con Tabata pero veo lucha y en mi carrera yo tenía muchas cosas la primera la primera en mano a mano para mujeres 66 minutos la primera luchadora en China y muchas cosas más yo tenía campeonatos en todo el mundo en muchos países pero en mi mente me gusta mucho luchar con luchadoras nuevos porque cuando yo veo talento o cuando yo veo a una mujer más fuerte es como en mi mente yo siempre estudiante siempre y tal vez luchadoras nuevos yo puedo pelear con ella y 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